Música Música Dale ganchor, dale ganchor, para arriba Ahí mero, ahí mero Dejalo Dejalo que corra poquito, dale 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 Y primero coyote Ahí está bueno Está con el camarón cuando corra no le des cuando lo corran no le des dale dale se van a tragar con aquella vete cojete pati vente para acá vente para acá manténla arriba la caña por arriba por arriba por arriba vente vente eh mami que onda vente cojo un pantalon de esos tambien perros de los verdes bueno vente se fueron uniformeados perros vente a lo que corra vente si bueno son para la pesca vente 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 para acá cruzate para acá le cae un metro guante mira va a tener que ver va a tener que ver va a tener que ver acá traigo el guante ya en la bolsa se te cayó aguas con el ancla dale pa acá dale pa acá dale pa acá aguas con el ancla dale pa acá levántalo 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 ahí está no hombre no había un bañado no hombre que bárbaro ahí está señores el primero miren buen monstruo si mira escóllate tiró si tiró había un bañado déjate ¿cuánto teníamos? no no es de volada espérate te dije están brincando de este lado no pues que así tú sabes no hombre no gira 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 el 8 vio faltaba faltaba entrar uno mate por eso se movía bien gacho espérate espérate lo voy a grabar ya está prendido 31 31 31 31 señores el primero de 31 mira tremenda pelea nos dio este redfish aquí tenemos 31 pulgaditas de peso quien sabe vamos a pedir el tamborcito como se oye vamos a ver el peso vamos a ver el peso cambiamos hace como que será como dos minutos ahí creo que lo teníamos llegamos dos minutos y mordió de volada le acaba de decir aquí a mi carnal le vamos a movernos para allá están brincando ni dos minutos vamos a ver ahí está señores 10 libras con 11 onzas es bárbaro hacer el primero antes de venirnos de aquel lado sacamos una cría y ahí matamos la mala suerte ahí está señores 31 pulgaditas 10 libras 11 onzas el primero del carnal pero o sea grande va ahí está señores vos lo agarra así de frente así de aquí de aquí matenme para que lo puedas ahí está señores muchos otros señores otro más a ver cuánto da está un poco calmado el pique bueno hemos agarrado como unos 5 o 6 más pero chavalones chavalón qué tal chavalos señores ¿dónde estás? no está bueno si da espérame 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 no 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 dale pa acá dale pa acá pa acá pa acá pa acá pa acá pa acá otro más señores y si va a dar si va a dar otro más de mi carnal cero y van dos 24 y media otro señores déjate pongo el sombrero carnal otro más de mi carnal ¿dónde está? ahí estoy estoy otro señores dale pa arriba no 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 le caí esa caja así se movía el mío ahorita y salió fue de 24 apenas nos estamos echando un taco le dije al carnal le dije vas a ver que va a picar uno antes de que nos lo cagamos apenas se ha quedado en el último pedazo cuando míralo yo creo unos 17 17 17 17 por aquí ¿quieres este? ¿cuánta el otro? otro ¿cuánta el otro? ¿sí puede hacerlo así? sí Otro más señores, un chavalón ¿Dónde estamos echando la enchufada? 18 y medio, casi 19 18 y medio señores Pero está muy flaco Está muy delgado, está muy largo Un chavalón ¿Qué tal señores? Seguimos Va para adentro Grupo este libera, si no dan el tamaño Hay que seguir las reglas Arriba ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Otro más señores ¿Listo, chavalón? ¿Еbrándome? ¿Listo ese chavalón? Sí ¿Seguro? Otro más, señor Zabalón Ahí está, señor Él ¿Qué tal, señor? Otro más, el hundio Seguimos ¿Qué tal no te diga? No sé, a ver ¿Para qué no se enreda? ¿Me preguntan? ¿Y está grande o no? ¿Sí pasa o no? Vamos, señores Vamos a ver si pasa ¿Sí o no? Viene para acá Viene para acá Viene para acá Manténla, que no te gana Que no te gana El chaval Otro más, pero chaval De Ferundio Pánfilo Ahí está Cárgalo Otro más, señores Es una tortuga, güey Ah, la chingata ¿Cómo es una tortuga, mi gente? Otro más ¿Cuánto es? Otro más ¿Qué tamaño es? ¿De cerveza, güey? Sí, va a estar bueno, güey ¡Chingamos! ¡Viva cómo se está llevando carrete! ¡Va a estar bueno, güey! ¡Está bueno, está bueno, señores! ¡Está bueno! Se lo está llevando ¡Tira! ¡Yiii! ¿Quito ese que está enfrente o no? ¿Dónde menos está? ¿Está aquí cerquita? No, te lo aventé yo para allá Para que la... No, anda bien Anda bien ¡Tira, güey! No, lo voy a... ¿Se pasa que lo saco, no? ¿O no? Como si quieres Como quieras No, no hay... Bueno, vamos a seguir grabando, señores No, no, está bien, está bien Estamos acá Mira Está bueno Pero no se va a enredar, ¿no? No, no se va a enredar Dale, 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 dale Aquí estamos grabando Continuamos, señores Se había apaciguado la pesca Pero Como vemos Acaba de salir otro bueno Está jalando Está jalando Está estirando Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, güey ¿Dónde? ¿Dónde está el cable? Déjame... Déjame traigo el cable No, traigo No, traigo No, traigo O sea, la red Tira 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 Vamos a ver, señores Sí Está dando pelea Está dando pelea Por aquí Por aquí Vamos con la cámara Ahí viene, viene Ven, agarra la cámara Ven para acá Ahí viene, viene Agarra la cámara Agarra la cámara Ahí está, señores Dios, pelea Dios, pelea A ver, May ¿Qué tal? Señores Tercero 31 24 y medio Y este Se mira como unos 24, 23 24, ándale Más o menos Pero hemos agarrado Como unos 8 más, yo creo No, 10 Como 8 o 10 Por ahí Pero de 19 y medio 16, 15 Así chavalones Pero pues Así es ¿Aquí estamos? No nos rajamos Mira Y aquí está Aquí está El que persevera Alcanza Salud Para el compa Para el compa César Para el compa Marron Fishing Tomás Martínez Salud Para el Johnny Para el Johnny Salud Para Miguel Ángel Barrón Para el Barra Para el Fernando Para el Torres Para el Nano Áles el Coyote Para toda la banda De la Curva Denle like Compartan Suscríbanse Activen la campana Saquen las virongas Chau 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 Ahí va Ahí va Señores Pensamos Que estaba muerto Ya el asunto Pero Sigue dando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a devolver El corto No ¿Ya va a ser safada? No Nunca Está bien pescado Sí Vamos a ver Cuanto va Señores Aquí está Aquí está La regla Cumpliendo siempre Con las reglas Ahí está 24 y media Ahí está Señores 24 y media Señores No más No menos Señores Ahí está Tarde pero seguro Llevamos tres Saludos Saludos Al parecer Viene otra Mi gente Pero está Chavaloba No Aguas Aguas ¿Está en la red o qué? No Si da Al parecer Está grande Mi gente Primero que no Pero Al parecer Se derrimó Aquí a la No 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 Es el Tío Está Bueno Pensamos que no iba a dar Pero Vamos a chacolear Ahí Mira No Agarra Aquí No 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 Así es Señores Ya dio Ya dio la marca Mira Color oro Color oro Gracias Así es Señores Mira Y apenas Íbamos a sacar Las carnes Apenas Estamos pensando En cambiar De carnada Poner Un nuevo Camarón Pero mira Aquí salió Fácil Va a dar El tamaño 25 Me gusta un 24 y medio 25 Y las otras de blancas Ahí están Me gusta para un 24 y medio 25 Aquí está Así es Así es Anduvimos buscándolos Anduvimos persiguiendole Tenemos aquí Todo el día Y ya vieron Ya estamos En lo último Y mira Al otro lado Mira Vamos a ver No Yo digo Que son Unos 25 Unos 25 Pero color oro Ahorita dije 24 25 Vamos a ver Que tal Color oro No Eso ya está Los color oro Son arriba 26 y medio 26 y medio Señores Mira 26 y medio Así es No De hecho Nos damos cuenta Que cuando agarra Un color dorado El El red fish Va arriba De 25 Si porque el otro Dio 31 El que yo saque Ahorita se dio 31 Y este ya es El color dorado Así Perrón Y dio Era Papi Chau Chau ¡Oh! Gracias por ver el video.